Bienvenidos, muchas gracias por vuestra atención y por encontraros hoy aquí. Quiero daros cuenta de los últimos acuerdos que se han tenido en la Junta de Gobierno Local mantenida hoy día a día de agosto, que se han aprobado fundamentalmente distintos asuntos de carácter ordinario como nombramiento de todos los técnicos municipales, una plaza de técnico medio de informática así como la profesión de distintas licencias urbanísticas y modificaciones de algunas de ellas. En cuanto a asuntos que puedan ser de interés para el conjunto de la ciudadanía segoviana sí que haría destacar fundamentalmente el que se ha aprobado por fin un nuevo ciclo del Vete al Fresco el conocido programa de actuaciones musicales y de animación en la calle y en las terrazas de Segovia y que al término de esta rueda de prensa tendrán una acusión de información del mismo a cargo del concejal de Cultura Juan Carlos Montroy. En el resto de temas no tengo nada más así de destacar que pueda ser de interés para los medios de comunicación y los ciudadanos con lo cual queda a su disposición si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que hacerles. Yo le quería preguntar por el afogador que han instalado en San Juan Amén.